Vale, el vídeo de hoy está casi acabado, estamos aquí, llevamos hasta la mañana acabándolo, es muy distinto, pero nos lo hemos pasado muy bien grabándolo, así que espero que lo disfrutéis, salimos los dos. Sí, muy guay. Vamos a hacer un maquillaje para el día a día para que os maquilléis como yo, que no. Hoy vamos a hacer un especial Halloween en el que os voy a enseñar a maquillaros como... ¿Has escuchado eso? No sé si habéis visto el vídeo de rosa, realmente no, pero o sea, es que se la curro a un montón, estoy llorando, así como la haya pasado algo de verdad, me muero, o sea, estoy llorando, es que joder, lo he hecho llorando. Muchísimas gracias a todos, me estoy riendo muchísimo con vuestros comentarios, estoy bien, mi prima me ha dicho que le ha dado mucho miedo el vídeo, pobrecita, y nada, que espero que lo disfrutéis y que gracias, que ha sido muy divertido actuar, la verdad, así que espero que lo disfrutéis. Buenos días, sí, me acabo de despertar porque ya me quedé viendo la Casa de Papel, no porque hicieras nada interesante, la verdad, pero bueno, es lo que tiene, que tengo que decir, tío, ¿y tú estás borracho o qué? O sea, ¿no has enseñado mi vídeo a nadie? A ver, es tolqueado a otros compañeros que han subido vídeos los viernes, ¿vale? Para asesorarme que no era algo, un problema mío, y creo que es un problema en general de que ayer viernes fue como el culo, así que bueno, pues la vida es así, chicos. Gracias, YouTube. Los viernes en YouTube son una locura, es una fiesta, hay DJ, hay cervezas, hay mucha gente aquí, no puedo grabar porque es como contra las reglas, pero es un fiestón, son los viernes de oficina en Google de California. Creo que en este momento todavía nadie se ha dado cuenta de un frame que hay en el vídeo, que lo hemos metido ahí sin más, os voy a poner qué frame es en el siguiente story, y si lo encontráis, lo vais a poner en los comentarios. No hay premio ni nada, ¿sabes? Pero es... Ojalá yo moviéndome, moviendo el culo como lo mueve mi perro. ¡Vaya culazo, hijo! ¿Cómo sabe que estás con el móvil y no quieres? ¡Hola! Bueno, bajar esa apuesta, la apuesta es a que nos caemos. Es más... Es más empinada de lo que pensáis. Mirad lo que han hecho mis papis. Han hecho tofu rebotado, con quesito por dentro para mí. ¡Gracias, papis! No, 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 no. Oh, me cuidan mucho. Chicos, estamos preparados para la escalada de Gala. Tengo un problema Que no sé, no sé qué diseño hacer Me he preguntado por Twitter Dejadme algún diseño que tengáis Este molaría mucho Y ya hemos acabado Por favor, mirad las calabanas que hemos hecho Por favor, somos unos cracks Que guays Vais a tener un vídeo mañana en NickTV Con el proceso de todas, ¿vale? Qué divertido Estéis en la oscuridad Chicos, ¿me podéis explicar Por qué hay una silla en mitad del campo? No entiendo por qué Alguien dejó una silla ahí ¡Y pláximo! ¡Campo, campo, campo ahí! Chicos Hace mucho frío ¿Por qué hace tanto frío de repente? Estoy muriendo, ¿sabéis? Y me habéis traído guantes Ya estoy calentita en casa, Dios menos mal Que va a haber un vídeo en Instagram Hoy a las 7 Es el vídeo de las calabazas Y hice un vídeo Porque como no queda suelo al canal Porque además el viernes ya no es Halloween No tiene sentido Pues entonces lo voy a subir a InstagramTV ¿Y dónde queda? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Mírala, ella! ¡Bailarita! ¡Suscríbete a la entrada! A ver, Ro Una cosa Vas a estar fea Por mucho que te hagas la silla ¡Hija de puta! Me he venido a la fiesta de Dulceida Y está aquí Cristian Y me acaban de poner el labial Y nada Estoy así Bueno, ¿con quién estoy? Con la estrella de esta noche ¡Amos! 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 Gracias por ver el video.